El proyecto surge en el año 2011 a través de un concurso nacional realizado por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación que depende del Ministerio de Planificación y está destinado a distintas cooperativas de trabajo y de vivienda y surge ganador el nuestro. Las comunidades que participamos son Comunidad Peletay, Pablo Carmona y Buentota que están ubicadas en San José de la Valle y en el puerto de San Miguel cerca del Encom, también ahí está la Comunidad Buentota. Y bueno, luego de haber ganado el proyecto que está destinado para 25 viviendas para las tres comunidades, nosotros constituimos una cooperativa de trabajo que se llama Guarutú. Comenzamos el proceso en el IPB, en el Instituto Provincial de la Vivienda. A raíz de eso, como nosotros no tenemos título, no tenemos personería jurídica, se empiezan a generar una serie de frenos a la implementación del proyecto porque los territorios en los cuales nosotros habitamos son intransferibles, son inembargables. Por lo tanto, era difícil, digamos, poder desarrollar un proyecto teniendo en cuenta que no cumplíamos con los requisitos. Recién en el 2013, el IPB sacó una resolución en donde declara el subsidio, o sea, era un préstamo, nosotros nos encargamos de gestionar, de que se transformara en un subsidio para que lo pudiéramos implementar. Y bueno, a raíz de esa resolución empezamos a avanzar, digamos, como para romper con todas estas dudas jurídicas que tenían sobre si se podía o no se podía desarrollar la obra. Pero a raíz de la intervención del municipio, recién en abril del 2015 empezamos a comenzar, digamos, a materializar el proyecto, digamos. Lo que nosotros denunciamos en este sentido es cómo el municipio utiliza, digamos, pone todo su aparato administrativo, jurídico y legal para generar más diferencias y para frenar una obra que hoy por hoy está poniendo en tela de juicio la ocupación de estas familias que viven milenariamente en el territorio y por qué se firma también un contrato de inicio de obra cuando ya se pidió una gran cantidad de requisitos. Y bueno, ahora estamos en una instancia de ver la posibilidad de poder iniciar la obra en el otro sector que es en Huentota hasta que esta situación se resuelva, ¿no? Y bueno, estamos analizando. Por lo pronto, nosotros seguimos firmes, las comunidades siguen firmes, las familias están buscando a través de sus propios recursos la posibilidad de continuar con la obra, de no frenarla. Y bueno, veremos legalmente también cuáles son las alternativas, los daños que se han generado en este sentido, que han sido bastante graves, no solo por el tema del freno de una obra y de un proyecto, sino porque ya venimos cinco años, cuatro años con esta situación.